hola a todos mi nombre es luis miguel lópez su instructor en open webinars me dedico a dar clases en ciclos formativos de grado superior de informática y tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia desarrollando sistemas en torno a las tecnologías java java se java e ibernate jpa sprint también algo de android y hoy vengo a ayudaros a crear vuestro primer api rest con sprint boot para ello vamos a seguir una de las guías que nos proporciona sprint podemos acceder a su web sprint punto io y dentro de las guías podríamos buscar la construcción de un web service podemos filtrar por aquí rest vale o nos damos cuenta de que es esta primera la que vamos a seguir vale vamos a seguir paso a paso para aquellos que seáis un poco más inquietos podéis descargaros el código fuente desde aquí o incluso desde dentro del propio sprint tool suite pero nosotros lo vamos a ir construyendo poco a poco la idea es construir un api rest en la cual podamos hacer peticiones http de hecho haremos petición en esta url peticiones de tipo get y que nos responda con un jason que nos mostrará un id y un saludo si además a esa petición le pasamos un parámetro en la parte query lo que nos devolverá será en lugar de hola mundo nos devolverá hola y ese nombre que nosotros le vayamos a proporcionar para comenzar a crear nuestro proyecto lo que vamos a hacer es generar un proyecto yo ya tengo por aquí abierto sprint tool suite un nuevo proyecto de tipo sprint de sprint starter vale lo llamáis como como buenamente queráis yo le he puesto alguno de los nombres siguiendo la nomenclatura que vengo usando por aquí y lo único que vamos a hacer es añadir la dependencia web y la dependencia long book por si la necesitamos utilizar también le damos a siguiente finalizamos y ya se crea nuestro proyecto de sprint boot por aquí bueno pues la idea es que cuando nosotros hagamos una petición get a barra greeting opcionalmente con el parámetro name pero cuando hagamos esa petición nos devuelva un código 200 de ok con un contenido en jason de esta manera bueno pues estamos de enhorabuena porque gran parte de lo que vamos a necesitar ya lo ha configurado vale sprint por su parte si miráis en las dependencias maven bueno pues ya están aquí un montón de dependencia entre ellas por ejemplo la que va a transformar nuestra clase java en un en un jason son las clases de jackson por ejemplo no y toda la parte de sprint web mbc es la que nos va a permitir generar controladores que acepten peticiones http y puedan emitir respuestas vale entre otras decenas de librerías que se añaden solamente por el hecho de haber añadido esta dependencia es starter no la de starter web y la dependencia de long book además de las de de las de testing bueno pues como nos invita el tutorial lo primero que tendríamos que hacer sería crear una clase greeting como vamos a usar long book nos podemos ahorrar el constructor y los guete si queremos vale y vamos a crear nuestra clase vamos a crearlo todo en el mismo paquete una clase llamada griten vale en la que vamos a tener dos atributos el long id y el string content en este tutorial se proponen ambos atributos como final para que sean de solo lectura se inicializan con el constructor y ya está entonces aquí podríamos poner un all arts constructor y un arroba getter y tendríamos suficiente vale para que bueno pues tengamos la estructura del tutorial que la vemos por aquí a la derecha pero hecha con long book que es ciertamente más cómodo bueno vamos a crear el controlador que atienda las peticiones este controlador va a ser sencillo tendrá un solo método anotado con arroba rest controller en la anotación de spring boot para controladores de tipo rest y bueno pues tendrá por aquí algunos atributos más vale si nos vamos dando cuenta lo que vamos a hacer es que bueno esto va a simular que vamos guardándolo en una base de datos y entonces va a tener una especie de contador que nos va a ir devolviendo cada vez un id más uno empezando en uno y el mensaje que lo haremos en función de si hemos recibido el parámetro o no hemos recibido el parámetro vamos a construir esta clase que la vamos a llamar gritting controller y como decíamos lo primero que hacemos anotar la con rest controller le indicamos que un controlador pero que en lugar de utilizar algún motor de plantillas como timelift lo que vamos a hacer es que en el cuerpo de la respuesta vale enviaremos lo que se retorne en este método del controlador vale nos fijamos en tener la plantilla de respuesta de mensaje template que es hello y una cadena de caracteres que ahora pasaremos y como os decía el contador vale que es un contador atómico y de esa manera pues no vamos a tener problemas y más de una persona hiciera una petición a la vez no ya lo tenemos por aquí tendríamos que hacer un método que es public gritting lo vamos a dejar ahora mismo sin argumento por poder ponerle la primera anotación en el tutorial viene request mapping gritting vale y esta sería la anotación por defecto que nos proporciona spring también podríamos hacerlo con arroba get mapping que una anotación derivada y que yo creo que semánticamente más significa vamos semánticamente idéntica pero a la hora de leerla es más significativa porque nos indica el verbo de la petición en el otro get el por defecto vale y aquí lo que vamos a hacer es devolver un nuevo gritting como veis devolvemos un objeto entero no como al trabajar con tie lift que devolvíamos el nombre de una plantilla con un incrementan get del contador que nos dará primero el 1 luego el 2 luego el 3 y a continuación pues vamos a aplicar con string punto format a la plantilla que tenemos más arriba vale le vamos a aplicar un nombre y este nombre de dónde va a salir bueno pues este nombre lo vamos a sacar desde aquí y es que vamos a pasar un argumento como parámetro vale a este método y de dónde va a salir bueno pues saldrá de un de un request parámetro que ya hemos visto que se va a llamar name lo hemos visto en la en la especificación del tutorial y que además le daremos un valor por defecto que es mundo de esta forma cuando nos falta por importar la anotación si hacen una llamada a gritting y no pasan ningún argumento en vamos no pasan ningún parámetro name con su valor nos dirá hola mundo y de otra manera pues nos dirá hola y el nombre que nosotros pasemos dentro del dentro del query de esa parte bueno pues aquí van a suceder cosas auténticamente mágicas porque vamos a ver cómo con todo lo que hemos montado a la hora de escribir en nuestra en nuestro navegador la url se va a hacer la petición se va a llamar a este método se va a construir un nuevo gritting y se nos va a devolver un jason que tendrá la estructura de este gritting con un id y el mensaje vale vamos a ponerlo en ejecución lo haríamos desde aquí vale en principio ya está ejecutándose en el puerto 8080 vamos a comprobarlo barra gritting vale y aquí tendríamos el jason si lo llamamos más de una vez veremos que se incrementa el contador y si además le pasamos el parámetro name vale pues cambiaría el nombre por el nombre que nosotros le estemos pasando en el parámetro name de forma que así hemos construido nuestra primera api res con springboard hasta aquí este vídeo relacionado con el desarrollo de apis res con springboard espero que te haya gustado si quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars